¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver el Prime de Simple, para que no os olvidéis, porque Simple está descansando, chicos y chicas, pero va a volver dentro de muy, muy poquito. Así que vamos a disfrutar de sus mejores jugadas, chicos y chicas, para que no os olvidéis quién es el GOAT de este videojuego. Y bueno, Simple, esta jugada a mí me gusta, alucina. Y bueno, hablando de jugadas épicas suyas, sin lugar a dudas tenía que estar esta. Una jugada que habremos intentado todo lo que estamos viendo este vídeo, donde demuestra por qué es tan bueno. Y bueno, la jugada del graffiti, ¿no? La jugada que le puse en la mira de la gente que dudaba de él en Liquid. En un puto Major hace esto, tío. Mira, dice, esto no es FPL, esto es un Major. Puñete de la barbaridad de Playteam. Aquí a Don Bizer haciéndose un Vainas, pero de repente llega Simple y hace esto. Y aquí no se sabía si era Noosecop o no. O sea, los otros a lo mejor pensarían, bueno, ha metido un Quisco, la ha jugado. No, no, no lo sabían. A ver, ¿esta? Esta no me acuerdo. Qué ganas tengo, tío. Está subiendo ahora como documentales de lo que está haciendo, ¿no? Que no está jugando. Ah, es verdad, ya me acuerdo, tío. Qué puñetero animal, tío. Qué puñetero animal. Ahí el molo le beneficia, yo creo, porque Frozen le podría haber disparado. Se mueve rico, 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 el ucraniano. Él con rifle. Fijaros, cuando es en este modo de dar tapas. De puto una en una, tío. Va, el Navi de Edward, Flame y Zeus. Ojito con este Navi, eh. Vale, Simple es hacer primero, pero no lo apuntan. Vale. Y se cae en una situación uno para cuatro. El primero. El segundo. Y el plante. Uno para dos, uno corta, uno larga. Aquí cualquiera estaría muerto, pero llega, Simple y te hace esto. Qué barbaridad, tío. Y lo mejor es que ni reacciona, tío. Bueno, el público ahí, yo de los asiáticos estoy diciendo. Qué alegría que alboroto. Simple, quickly punches in those digits. Masuda finds perfecto, so it's a simple clutch. Y un no-scope primero. Ok. Uf. Tiene que refusión a Zai-Woo, juega para él. Cómo mola ver estos unos, tío. Simple Zai-Woo. Simple Zai-Woo, simple device. Y lo hace cada vez. Mola mucho, tío. Mola mucho. Y ahora es un Edong, ¿no? Aunque tengo que rifle. Vale. A ver aquí si lee que no puede coger el AWP ni de coña. Oh, no. Vale, evidentemente. Vale, perfecto se lleva a Cacerato. A ver, dale biblioteca 100%. O sea, para B. Ah, no. ¡Va a buscar al de en medio! ¡Qué barbaridad! ¡Qué puñetera santísima barbaridad! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Con pisola? Sí, con mucho de menos con el sol. ¡Madre que me parió! El antiguo G2, el de toda la vida, con Apex, con Kenny. Fuá. Dime que hay repe, por favor. ¡Dime que hay repetición! Vale, qué jovencito era, tío. Hostias, aquí en Overpass en esta posis se ha sacado 20.000, el cabrón, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué así le da? ¿Qué así le da, cabrón? Cuando él AWP tenía 10 rolas. Qué bonito era. ¿Para que deje meter el flick ahí de la nada? ¡Qué bien, tío! Respirando hondo. Se ha roto el partil encima. Vale. Uno para cuatro, llega Simple. Nos da uno. Nos da segundos. Vuelve al tercero. Puede plantar ahora, cinco segundos. Ah, a una bala de Tech N9. He's got the pistol out, he knows. But Simple's escaped out through the smoke. Not dead yet. Comes back for a little bit more. This can't happen. He's on the bomb. He's going for the full defuse ice cold. Ya. ¡Dé no veinticuatro, cabrón! ¡Dé no veinticuatro, cabrón! Perdona. Yo no estoy comentando porque estoy puto embobado. O sea, Nico rayado, eh. Nico rayado. ¿Qué hace contra esa cosa? Pues no sé lo que hay, ¿no? También esto mola ver mucho el simple Monesi, eh. Qué ganas tengo, tío. Qué ganas tengo, tío. De que vuelva. Como en fútbol cuando uno de los grandes se retira, ¿no? Y sea que no lo vas a volver a ver. Sigue rondando la cabeza como lo hace. Para vosotros... Uy, esta jugada hace zeta. Muy chiquísima también, tío. ¿Simple? ¿Qué jugador de fútbol sería para vosotros? Messi, un cristiano. Un Mbappé. Pero bueno, simple. Cacerato. Vinny. Seguir llevar un tercero. Encima la USB. Se silenciador, el puto troll. Vale. Dos para cuatro. La Team Spirit. Donde se ha sonday ya, un D-Sermir. Ahí se ha chocado. Para abrir a la veja o la tela, ¿te imaginas? Vale. ¿Vosotros cuál es la mejor jugada de simple, la que más recordaréis? ¿La del Graffiti? Eso lo tenía que pensar, eh. La de la VP lanzada, claro. La de Graffiti fue en un puto Major. Es que cuando una jugada se hace en un Major yo creo que la cosa cambia muchísimo. Uno para tres, el compé 250 y todo es homebite. 16-6 van en este partido contra Malayons. Contra Malayons. No sé si es simple, pero esto es un trabajo muy difícil. Están todos entrenados en los boxeos. No hay que ver si hay una chance de que el Refresh está mirando hacia eso ahora. Aunque Justo esté grabando este video cuánto hemos perdido contra Apex en Bedroom. Esta jugada es muy buena, tío. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Vale. Ok. Uno para cinco. Vamos a acabar de hecho con esta play. En Cobble. Tío, ¿cómo he hecho de menos este puto mapa? Lo siento por repetirlo, pero es que... A mí me flipaba, tío. Vale. Le quedan diez balas, tiene la bomba a mano, la puede coger. Y el de Scythe dice... Si no miras no está, ¿no? La flash para apoyar. Pero fijaros que le ha lanzado una flash y... Está medio asomado. ¡Qué bien, tío! ¿Y ahora qué vas a hacer? Date toda la vuelta. Y bueno. Planta. Y se la hace, ¿no? Se la hace. Vamos a ver una más. Vamos a ver una más y ya sé que se acabó. La última, lo prometo. Vale, uno para cuatro. Uno, dos, transfer. Y no mata a Terku y se lleva la ronda de puto milagro. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero al corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente un montón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.